El presidente de la Asociación de Náuticos de Quintana Roo, Francisco Fernández, dio a conocer que debido a la tormenta tropical Z, esta tarde se inició con el resguardo de las embarcaciones, con la finalidad de evitar afectaciones o pérdidas como ocurrió con el huracán Delta. Detalló que para prevenir afectaciones se decidió cerrar la navegación al turismo para este lunes y martes para retomar actividades en el transcurso de la semana, aunque todo depende de los daños que ocasiona la tormenta. Para retomar actividades hasta el martes o miércoles, dependiendo de los daños o de la tormenta como pase. Por último, el presidente de la asociación aseguró que aproximadamente son más de 2.500 embarcaciones las que estarían resguardando por la tormenta tropical Z. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.